La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, que nos trae la serenidad, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las solas, porque tenía viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, Tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le prendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella, se postraron ante Él, diciendo, Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Al llegar a la otra orilla, fueron a Genezaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores, y le llevaban todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron, quedaron sanados. En medio de nuestras propias tempestades, cuando más sentimos que se agrandea la barca de nuestra existencia, cuando somos presa del miedo, de la incertidumbre, de la soledad, cuando se nubla ya no el cielo, sino el corazón y el horizonte de lo que creemos que son nuestras seguridades, aparece Cristo, el que siempre viene a nuestro encuentro, y el que nos trae la paz. Qué importante escuchar esta voz de Dios, porque en su presencia estamos tranquilos, no hay nada que temer, es el propio Hijo de Dios, el que nos vuelve a decir, Yo soy, Yo soy, no teman. Que de la mano de Jesucristo podamos cruzar en medio de tempestades, y caminar sobre las aguas turbulentas, sin hundirnos, sin dudar. Se lo pedimos al Maestro, al que quiso quedarse con nosotros, al que permanece para siempre, a Él sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre.